La necesidad principal por la cual decidí hacer el curso y encarar el curso era porque en realidad yo ya venía trabajando con pacientes en final de vida o pacientes de cuidados paliativos, y el tema de las directivas anticipadas, al menos en mi país, no está muy trabajado. Entonces, yo es un tema que trataba de hablar con los pacientes, pero nunca sabía bien cómo hacerlo. Entonces, cuando vi un curso, digamos, que era específicamente sobre directivas anticipadas, dije, bueno, me voy a enterar bien de qué es a fondo y cómo hacerlo, ¿no? Como que mi necesidad era saber cómo llegar al paciente para obtener esa información que me parecía válida a la hora de ayudarnos. Bueno, si tengo que pensar en qué cosas me transformó a mí el programa, o sea, creo que dos cosas fundamentales que no me esperaba encontrar, sinceramente. Una era en conocerme a mí misma mejor, porque haciendo, la verdad, el test de personalidad es la primera vez que siento que es un test en boca con cómo soy y me dice cómo soy, ¿no? Entonces, por un lado eso, porque me ayudó a ver cómo me ve, cómo me pueden ver los demás, ¿no? Y cómo me manejo yo. Fue como verme desde fuera, digamos. Entonces, eso fue, para mí, muy revelador, para también, bueno, poder regular o poder llegar mejor o saber dónde meto la pata, ¿no? O sea, que por ahí son cosas que uno, no tenés necesariamente un feedback de afuera. Entonces, esas dos cosas creo que son las que más me transformaron, sinceramente. Yo, en realidad, tenía una metodología que le faltaba bastante trabajo, porque le faltaba mucho orden, en primer lugar. Entonces, la verdad que hacer el curso me ordenó a mí. Me enseñó a hacerlo, eso, de una manera más estructurada, que te permite llegar mejor al paciente o al familiar, comunicar en menos tiempo la información más adecuada, de una manera que el otro pueda entenderlo y pueda comprenderla a su manera, ¿no? En su estilo, y por lo tanto me parece que ahorrás tiempo y que el resultado es mejor. Bueno, el dodecaedro de la planificación anticipada me pareció fantástico. La verdad, me costó un montón conseguirlo, pero cuando lo tuve fue buenísimo, porque me encantan, me parecen muy buenos los dibujos, que también tuve que aprender a usarlos, porque me parecen muy gráficos para ayudar al paciente a que él se imagine en esa situación sin evitar quizás una conversación que puede ser como más forzada o más violenta, ¿no? Es como mucho más natural mostrarle un dibujo y pensar juntos. Justamente eso me pareció muy útil, lo de aprender a planificar por patologías, porque primero que no sabía que se podía hacer. O sea, yo en mi cabeza pensaba que había, la planificación anticipada era más o menos una que se podía aplicar a cualquier patología, a cualquier paciente, y descubrí que no. Obviamente que es mucho mejor hacerlo de un modo más acertado, es como un tratamiento, ¿no? O sea, no es lo mismo para un EPOC, para un paciente neurológico, para un oncológico, o sea, no. Entonces, eso a mí me encantó y me ayudó mucho, me parece que ayuda a centrarse mejor en cuáles son las expectativas, ¿no? Que podés ofrecer y que puede tener el paciente, y por lo tanto, cómo ayudarlo acorde a su enfermedad y a su situación. Si tengo enfrente a alguien que está dudando en hacer el programa, le diría que se anime, porque me parece que lo que te aporta no se encuentra en otro lado, sinceramente, el conocimiento que te aporta, el modo de poner en práctica el conocimiento que te enseñan a hacerlo, el acompañamiento que te dan, o sea, porque la verdad que Cristian y los tutores están 24-7 disponibles, y lo puedo decir porque tengo horarios tan distintos que realmente yo escribí en un horario que por ahí era de noche, y a la mañana siguiente ya tenía la respuesta, la verdad. Es un curso que es muy fácil de hacer, porque no es complejo, entonces, si bien tenés trabajos para hacer y todo, son muy accesibles, o sea, no es que se te va el súper tiempo en hacerlo, es algo que es muy práctico, y de verdad que me parece que es muy fácil y que te aporta un montón, entonces, yo creo que realmente vale la pena.